Papá, ¿por qué decimos que terma te da vida? Resulta que había un carpintero al que le encantaba tomar terma. Como vivía solito, se hizo un muñeco de madera al que llamó... Pinocho. Un día se vuelca el vaso y cae terma justo arriba de Pinocho. Y como terma tiene hierbas y es natural... Y hace bien. Y hace bien. Pinocho, tu movida. ¿Me hace un poquito? ¿Con cuál empezamos?